¿Usted? ¿Amor platónico o algo? Yo veo... Yo sí, imposible, pero lo mío es terrible. ¡Ay, qué pena! Enamorado, ¿qué edad? ¡Ay, no, feo! Habla robo. Un niño de 15. 15 años. 15, 16 años. Y a mí siempre me gustó alguien de ahí. Pero da nombre, te has dicho nombre. Sí, pero da nombre, que ya estamos viejos. Bueno, su nombre, pero su nombre sin el apellido. ¡Obvio, obvio! Mariana. Mariana. Y la verdad que yo, de verdad, o sea, habíamos varios que moríamos por ella, porque era espectacular. Llamaba la atención. Y a mí me encantaba, me encantaba. Y de repente le conversar, de repente... Como la timidez, la timidez así, pero en grado máximo. De los 15 años. Estoy hablando del año 85, 86. Y de haber sido como el año 96, 97, más o menos, que por esas cosas de la vida, una reunión de amigos, apareció ella. Apareció con su pololo, qué sé yo. 96 de un visitante. Y empezamos a conversar y como, oye, sí, no sé qué, tú ella le agarró, claro, y no sé qué. Empezamos como a recordar un grupo de personas. Y bueno, de a poco se empieza a soltar la lengua, bueno, empieza a conversar. ¿Qué año te casaste tú? El 99. Ya, ya, dale. No, pero... No, pero... Pero yo estaba en esa época, estaba pololeando. No, estaba pololeando. Ah, estabas pololeando. Y empezamos a conversar un grupo, y de repente la clásica pregunta, o sea, la clásica confesión. Le confesé. Le dije, ¿sabes qué? Y como a muchos, aquí se van a hacer varios los giles, pero como a muchos, yo estaba, pero así... Enamorado. Absolutamente enamorado de ti, pero ya, o sea, era todo. Qué lindo. ¿Y qué te dijo? ¿Qué te respondió? Yo también. ¡No! Dios mío. Y te dije los giles. Te doy cuenta los giles, pero cacháis los giles, ¿no? ¿Pero qué son los lindos y la inocencia del amor? Puede ser, pero... Porque yo creo que a través de esa iglesia, uno va madurando y va aprendiendo, porque eso es lo lindo de esa situación. ¿Y ahí? ¿Por qué no? ¿Por qué no qué? Porque ella tampoco habló conmigo, nunca cedió. No, pero ahí, pero ahí uno era casado. No, porque ella estaba emparejada. Y también estaba pololeando. Se estaba pololeando. Ya pasó, pasó la vieja. O sea, si hubiésemos estado los dos solteros en una de esas. Por ejemplo, después de que terminaste con esa polola, ¿no dijiste voy a llamar a Mariana por si acaso estás soltera? No, no, no. No, porque cuando terminé con esa polola de nueve años, yo entré en un túnel. ¡Qué bonita! Tuve siete meses. Todo lo que no viví en nueve años, lo viví en siete meses. ¿A qué te... Usted entenderá, señora. Ya tú. Ahora tú. Sí, es que me están escribiendo a través de nuestro código QR. A ver qué dice. Entonces vamos a ver qué es lo que dice la gente. Dice, buenos días a todos. Estoy viendo el programa y me hicieron recordar a mi amor platón. ¡Ay, qué lindo! ¡Ay, qué lindo! Bon Jovi, la pata a la raíz. ¿Te acuerdas que también lo tuvo en el Mi 17? En el Mi 17. Tiene toda la razón. ¡Qué bueno! Total, total. Cuéntenos, amor platónico. ¿Alguna vez logró que pasara algo? No, cuéntelo a través de nuestro código QR. Nos están llegando hartos mensajes. Dice, soy Mauricio de Peñalolén. Muy buenos días, muchachos. Saludos, Felipe. Y para Mari y Claudia, tan linda como siempre, Claudita. Mi amor platónico es Marcela Bacareza. Me encanta ella. ¡Qué buena! Oye, y Mauricio, súper divertida la Marcela. La tuvimos acá de Panerita Chisto. Se huele a palcarrete. Extraordinario. Mi comadre. ¡Vivo! 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 ¡Vivo, me dice! ¡Vivo, Ton! ¡Vivo, Ton! Ya voy con amor platónico. Amor platónico de los 15. Pantamaris. Amor platónico tuve dos. Parece que la palta peruana es más gritona que la palta más. Así que estamos con temporada de palta peruana. No, pero lo de mi comadre sabía. Por eso te digo. Uno famoso y uno no famoso. Ah. El famoso, ¿eh? Uno famoso. Vamos a ir con el famoso. El famoso estaba en un aeropuerto una vez y me iba a un viaje y él no era famoso. Estaba partiendo, partiendo sus inicios. Mino, Mino. Yo no lo podía creer. Te he fijado, iba con mi mochilita en el aeropuerto y de repente veo un bombón. Pero así, pero a otro nivel y era. Chan, chan. ¿Quién tiene? Enrique Iglesias. No. Estupendo, Enrique. Mino, Mino, Mino. Y estaba partiendo su carrera artística. Claro. Yo no lo... Yo he tenido 15 años. Soy del 80. Una de esas primeras. ¿Religión? ¿Cómo se llamaba la canción? Experiencia religiosa. Experiencia religiosa. Todavía no me... Yo no cachaba ni quién era. No tenía idea. Solo dije qué bombón. Y... Y nos hicimos amigos. Qué lindo. Sí. Y fue un momento... Ah, ¿se hicieron amigos? Sí, pero amigos, amigos. Ahí en el aeropuerto nos pusimos a conversar. Ah. Yo derretida. Y ahí me contó que era cantante, que estaba partiendo una gira. No, mi papá. Te dijo, mi papá. Oficiado en los angustitos de malta. Así de ahí estaba más o menos. Un poquito más huermosa. Andaba siempre con un yoguito. Parece que la familia Iglesia como que son pegados para los periodistas. Ahí la de... Ah, ah, ah. La familia Iglesia es pegada. Los, 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 los iglesias. Claro, los de julio. Los iglesias. Ah, 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 ah. Ya. Exacto, bien, Agustín. Bien, muy simpático también. Muy caballero. Yo igual que tú tenía 15 años. Era bien, y yo en esa época, eso sí, pelo largo, bien crespo, mi mochilita de lana. Y, y... Su crochet. Su crochet. Sí, sí, sí. La polerita rota. La feria Santa Lucía. La feria Santa Lucía. Los pantalucitos. Los pantalucitos. Los pantalucitos. Los pantalucitos. Exacto, los aritos de la feria Santa Lucía. Las pulseras de güero. Todo eso, todo eso. Y me cayó muy bien. Y enamorado. Amor platónico. Qué lindo. Sí, fue muy bonito. Qué lindo. Y a ti te llegaban muchos comentarios de amor. Es que, porque por el tema del baile, las comerciales, se te declaraban muchos amores platónicos a ti, ¿o no? Se me declaraban con cartas, me llegaban muchas cartas, me llegaban muchas cartas. Bueno, aquí en el canal, que estuve muchos años trabajando cuando estaba en el matinal, anteriormente, y ahora hay muchos jóvenes, muchos jóvenes de mi edad. Mucho lolo. Mucho lolo de mi edad, que me escriben y me dicen, ¡ah, amor platónico! Y yo era su amor platónico de la época. Claro, porque en esa época estábamos solamente con los canales abiertos, los canales... Obvio. Los canales... Del cena abierta. Y la debe terminar a las 12. Claro. Y yo estaba en todos los canales, o sea, bailando todo mucho tiempo. Entonces, sí, varios me han escrito de que yo era su amor platónico. Pero es que imagínate cómo haber sido. Mira, mucha gente que nos está escribiendo a través de nuestro código QR, dice, hola, chiquillos, yo era muy chica y mi amor platónico era Fabio Junior. ¿Lo recuerdas? Fabio Junior. Fabio Junior. Fabio Junior. Pónganse la canción DJ Fox, dice, hola, buenos días, yo me reencontré con un amor de hace 27 años atrás, qué bonito, mi amor platónico era Luciano Cruz Coque, hasta que conocí su línea política. También, también. Oye, después dice, soy Lady Carol de La Serena, y dice, mi amor platónico fue Pablito Ruiz. Oh, mamá, ella me ha besado, oh, mamá. Hasta que conocí a la mamá. Ah, no hay que ver. Oye, qué notable, los amores de los 80 eran simples pero puros. Hola, buenos días a todos, ¿sabes? Mi amor platónico es Romeo Santos. Ah, qué bonito. Esos años de verdad, que sueño con él, me emociono, llego a temblar, de pensar en poder conocerlo, sus conciertos y la sensación es increíble de verdad, que amo a ese hombre sin conocerlo. Pero te acordás que llegó un italiano también que tenía una pura canción que vino a Viña del Mar. Pablo Meneguzzi. Pablo Meneguzzi. Pablo Meneguzzi. Ese carajo se juro dejó. María. María. María, 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 pero muy bien, Leito. Oye, yo digo, ese tipo tenía un aje porque con un puro tema. Pablo Meneguzzi. ¿Cantaba más o menos nomás? Y tenía un fan club, no sé de cuánto. A la fase de Pablo Meneguzzi. Pero el tipo arrasó. Oye, y Romeo de Santo, oye, no fue Romeo de Santo, a ver, recuérdeme bien, que le hicieron un rejola, dijo que debajo de la cama, se subió al escenario, la sacó del escenario y dijo que debajo de la cama se había tratado de hacer el vivo y de besarla. Debajo de la cama fue él, ¿no es cierto? ¿Fue él o fue dono? No me acuerdo. No, se parece que fue dono santo. Podemos llamar a la señora de la cola. Dice, buenos días, aparte, Claudia Miranda, que fue de su amor platónico, el 86 estaba enamorado de una niña en primero medio. Sola la miraba porque yo era feo y ella muy linda, demasiado. Lo más audaz fue seguirla un día para saber dónde vivía. El 2008 lo ubiqué por Facebook. Quedamos pegados conversando y terminamos siendo pololos. Oye, oye, para, espera, espera, hay un peligro con esto de las redes con respecto a los amores que antes, o sea, yo conozco ya dos parejas que se han separado porque se han reencontrado con sus amores de verano. Es un peligro, sí. Oye, a mí me salió, pero mira, pensando en esto, un corazón gigante de la masa. Dice, soy Alicia de Cerrillos. Yo tuve mi amor en el año 1999, más o menos pololiamos por un tiempo. Más o menos. Y cada cierto tiempo, cuando nos vemos hasta la actualidad, me salen mariposas en la guatita. Mira. Ya él está casado. Yo hice mi vida, pero él siempre me mueve al piso. Es y será mi amor. ¡Ay, qué romántico! ¡Qué esguerzo! Oye, yo estoy escribiendo atrás de nuestro código QR, algún amor platónico, algún amor de su vida, algún amor imposible. Exacto. Dice también aquí, dice, soy Alicia de Cerrillos. Yo tuve mi amor en 1999. Ah, no, perdón. Ese era el que será mi amor. Hola, me llamo Isabel Poblete. Mi primer amor de los 15 años. Mi primer pololo. Después nos dejamos de ver y ahora después de 37 años. Se juntan. Nos volvimos a ver y ahora estamos jugando juntos. Tres meses, él se llama Hugo Paredes, lo amo. ¡Ay, qué maravilloso! Eso es el amor. Oye, eso es mi romano de polonia. Eso es el amor. Dice, mi amor platónico era Ricky Martin. Siempre soñaba que me iba a buscar a mi casa y al colegio. Eran sueños. Estando despierta. ¿Qué recuerdo? Yo tenía una amiga enamorada de Ricky Martin. Venido a todos los conciertos. Saludos, Lula. Y tenemos a Cecilia al teléfono. Que entretene desde Iquique. Ceci, ¿cómo estás? Buenos días. ¡Cállate! 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 En verano. Yo tenía 13 años en esa época. Y me duró como hasta los 17. Era un amor así como que nos veíamos los veranos. Todos los veranos. Igual después vivía cerca de mi casa. O sea, con el tiempo fui sabiendo que vivía cerca de mi casa y qué sé yo. Fue súper lindo. Bueno, él era más grande que yo. Nos llevamos como por tres años. Entonces después, en el siglo XVIII, se fue al servicio militar por dos años. Y por carta. Antiguamente era como por carta y me mandaba carta, como no sé. Pero así como tres cartas en la época, bueno, las que recibí porque algunas te parecían. Entonces, cuando yo, después lo trasladaron a Erika. Y yo, ya, y un día, un cumpleaños, no sé, pues le mandé un regalito con la familia que vivía cerca, un regalito. Y entonces le dice, ¿pero cómo? ¿Tú no sales? Y yo, ¿qué cosa? Y dice, Claudio se casó. Yo casi me morí. Se quedó a morir. Yo que fui a la playa y lloraba, lloraba, lloraba. Fue terrible. Fue como el amor trágico. Pero no, hasta el día de hoy lo recuerdo la vida, nos reencontró dos veces, por casualidad. Y aquí va. Y bueno, hablamos el tema, lo hablamos. Él me pidió perdón porque, bueno, él se gusta por ir con una niña. En esa época, cuando las niñas quedaban embarazadas, los papás los casaban. Y ella se quedó embarazada. Como que eso, como que lo liere. Pero fue muy lindo. Pero Cecilia, tú hasta el día de hoy sabes de él. El amor trágico. Sí, y hasta el día de hoy sabes de él, porque dice, sigue casado. Claro. Sí, porque esos reencuentros que tuvimos, sí quiero, porque él después se fue de la ciudad, obviamente. Después nos encontramos, por casualidad, en Iquique, dos veces. Entonces ahí tuvimos la posibilidad de hablar el tema. Ay, qué bonito. La segunda vez ya fue más tranquila, buena onda. Y ahí me habló de su vida y todo, pero... Oye, gracias por compartirlo con nosotros, Cecilia. Te mandamos un besito grande. Beso, Cecilia. Y beso, abrazo, Iquique. Qué bonito. Besitos, besitos. Me informa por externo que Mariana está en teléfono. Mariana del Garrobo. Ahí está, todo. Y tú crees que cuando dice eso, ¿sabes lo que pasó ahí en ese grupo? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Y después vinieron las groserías, las ofensas de mi amigo. Obvio, obvio. Que, bueno, me mandaron el rosario completo. Oye, Pavo fue lo último, pero lo mínimo. Suave que me ejempla. Oye, ¿sabes cuántas Cecilias hay así? Pero miles. Que pierden ese amor de la vida, se reencuentran. Uno queda dañado, estánse casados. Uy, es como una teleserie. Cuando caminaba sin rumbo, ¿por qué? Claro. Pero tú eras atrevido ahí, en el WhatsApp contaron a través del código QR, el señor QR, por supuesto, que le resultó un epololio con ella. Y creía que no dice, hola, mi amor platónico es mi esposa. Ella se llama Lorena. Hola, nos conocemos desde los 21 años. Hoy tenemos ya 50 años. Mi nombre es José Luis. Me demoré cuatro años en hablar con ella. Era extremadamente tímido. Era más lento que yo. Qué más lento que es Felipe, claro. Pero Felipe. Dice también otra persona, hola, mi nombre es Erick Orellana. Mi amor platónico es Claudia Miranda. Yo fui el liquidador de seguros cuando tenías el Toyota Paseo. No, no tengo que creer. Año 92. Y había que cambiar el parabrisas. Yo te cité a la oficina solo para conocerte en persona. Qué lindo. Y me acuerdo perfecto. No me acuerdo de él. No, no me acuerdo. Claudia Miranda 3. Claro. Agustín. Pero sí, Toyota Paseo, año 92, 93. No, eso es el 95, 96 más bueno. 96 por ahí. Qué lindo. Te mando un beso grande. Me atendiste maravilloso. Oye, yo encuentro tan lindo esto de los amores platónicos, de esos recuerdos. Todos tienen alguna nostalgia. Yo creo que todos tienen nostalgia. Pero es que ahí nos van, de cierta forma, forjando los sentimientos cuando tenías amores platónicos. Te lo van ahí forjando. Aceptando también que eso no puede ser. Porque también eso te ayuda a que tu crecimiento como persona va en ascenso en el fondo. Bueno, no fue el tema de la resiliencia. Superarlo. Superarlo. El que te rechacen también. Oye, cuando te llegas la canción de Miguel, lo filo contigo, no pasa nada. En ese tiempo, ya que estamos de esa época, el niño lo filo contigo. Y en el colegio, estaba en el colegio, y me decía, ah, no pasa, filo contigo. Y claro, fue. Bueno, es mejor que te canten eso, que te canten el venado. Oye, Jessica, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Jessica? Buenos días. Hola, buenos días, ¿cómo están? Bien, qué gusto saludarte. Cuéntanos este amor platónico, ¿qué pasó? Ay, mira, le voy a contar una incidencia de cuando chica, sí, chica, estaba como en tercero básico. Y mi amor platónico era Luciano Bello. ¡Oh, Luciano Bello! ¿Cómo no? ¿Cómo no? Claro, Filipito. Sí, sí, obvio, grande, yo era chiquitita, pero me encantaba. Arrasaba con el corazón. Y después, oye, y después tuviste uno que conociera y que en la vida, así como que fuera amor platónico, pero un poquito como alcanzable. Sí, mi esposo. ¡Ay, qué gusto! ¡Excelente! ¡Excelente! ¿Y cuánto llevan de casado? Nueve años. Toma. ¿Felices? Sí. ¿Muy felices? Felices, con dos hijos. ¡Qué bueno! Oye, Jessy, un besito gigante para ti, gracias por compartirlo. Muchas gracias, cariños para todos, que estén bien. ¡Besos, besos! ¡Chao, chao! ¡Qué lindo! Oye, Claudita, mucho mensaje de amor, dice. Claro. Hola, soy Paolo. Yo estaba enamorado de Claudia. En esos años me enteré que estudiaba en la Gabriela Mistral en Independencia. Tal cual. Y iba a ver si me la encontraba. Ya tengo 54 años y siempre me gustó. Lindo. ¿Oscar? ¿Cómo se llamaba? Se llama... No, no dijo nombre. Ah, no dijo nombre. Besito para ti. Bueno, Sipo, lo que pasa es que yo partí bailando en segundo medio. Entonces, segundo, tercero y cuarto, yo ya estaba en la tele. ¿Paolo? Paolo, sí. Paolo. Besos, Paolito, lindo. Yo en segundo medio ya estaba bailando y ya estaba en televisión y ya me conocían. Entonces, tercero y cuarto, estaba ahí. Ahí. Sí, qué lindo. Pero gracias. Tenemos más, más. Mira, dice, hola, escríbanos en nuestro código QR ese amor platónico, ese amor que todavía en el que usted piensa. Cuéntenos la experiencia. Dice, hola, mi amor platónico, mi profe de ciencias en cuarto medio. ¿Cuánto? Y sin saber, yo era su amor platónico también. ¿Ven? Una historia de amor hermosa. Estamos casados ahora. El 21 de julio cumplimos 22 años de casado. Tenemos una familia hermosa y somos muy felices. Oye, como el presidente de Francia, ¿o no? ¿De Francia? Claro, con su mujer que es mucho más profesora. Profesora de baile, ¿no? Algo así. No sé, pero era su profesora de algo. Era su profesora. Sí, pues. Tiene una experiencia importante de edad. Bastante, sí. Ojo aquí, Feli. Dice, hola, soy Ceci de la Reina. Pensó que Mariana. Felipe Vidal es mi amor platónico. Lo sigo desde la red. Lo veo todos los días en el matinal y talk show. Por favor, les pido un saludo para mí. Se llama Cecilia de la Reina. Cecilia de la Reina. Te quiero mandar, no. Te mando un saludo, gracias. Es que me va a avergüenza. Eres una reina, no te cortes. Es que soy tímido yo. Pero, mijo. Yo soy tímido, ¿qué quieren que haga? Pero hagamos un proceso, mira. Dile, Cecilia, mi reina. Se resguarda, se resguarda. Mi reina. Mi reina. Te resguarda. Saludo para ti, mi reina. Por ahí, por ahí te crees, por ahí. Eso, eso. Esto que estamos cocinando para ti. Es solo para ti. El relleno, allá va. Oye, tenemos Alicia Adelon, coche al teléfono. ¿Cómo estás, Alicia? Buenos días. Hola, chiquillos. ¿Cómo están? Súper bien, súper bien. Qué bueno. Cuéntenos de su amor platónico o amor actual. Mire, yo cuando tenía 13 años, estaba en el liceo, ¿ya? Y me encantó un niño, lo di amor a primera vista, pero no le dije nada hasta que a final de año me tuvieron que trasladar a más cerca donde yo vivía y resulta que no lo volví a ver. Pero antes de alejarme del liceo, ¿ya? Le di un beso, pero de ese beso que no se olvida. Después de 8 años, no 8 o 9 años aproximadamente, lo volví a ver y a cada uno volví. Con su familia, pero igual nuestros ojitos brillaron y esa es como nuestra mirada que es la primera y última vez que nos vemos, pero esa mirada nos dijo todo. ¡Maravilloso! Oye, sí, qué cosa más linda. ¿Camal, Alicia, lo viste entonces? Sí, pues siempre. ¿Qué grande, no? Hace 8 años. Sí, pues, pero después de eso, ¿no se vieron? Mejor que no, yo creo. No, 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 ese brillo hermoso, no, ya, siempre en nuestra mente. Ay, qué bonito, gracias, Alicia, te mandamos un beso enorme, gracias por compartirlo, cuídese. Esa llama queda en la mente. Es que eso es peligroso, porque igual si se brillan los ojitos y tú ya te has casado y casada. Pero qué tiene, si la vida es sin emoción, ¿qué es lo que es también? Pero corrí riesgo. Pasa a lo mejor una pareja que tuviste un buen recuerdo, una bonita experiencia. Pero dime que no podés correr riesgo, que uno es débil. Pero quién está hablando de que tú vas a decir, hola, ¿cómo estás? No, pero te acordás, te traes un bonito recuerdo. Y que te brille el ojo. Sí, vos. Y que la Claudia tiene un punto, es que las mujeres somos más precavidas, es peligroso. Ahí está diciendo que vaya a ser... No, pero es demasiado la tentación. Una cosa lleva a la otra. Eres tentada. No, no, no. A ver, no, no, te pongo un ejemplo. ¿Qué pasa si tu mujer te dice, ay, me encontré con un amigo y tú sabías que era su amor platónico? Exacto. Y me invitó a comer. Y me brillaron el ojo. No, pues que tú me estás... No, no, yo no estoy hablando de que te invita a comer. Lo que dijo ahí Cecilia, creo que fue... Alicia, Alicia. Alicia se encontró y me vio... Cecilia fue la que... Estaba enamorada. Que no se la va a olvidar. Ubica, ubica. Cecilia va a llegar a la casa. Facebook, Cecilia. Oye, mira. Un segundito que están llegando muchos mensajes. Díjense, soy Sandra y mi esposo Roberto. Pololeo con Claudia cuando estudiaba en la Gabriela Mistral. ¿Roberto cuánto? No me acuerdo, Roberto. Sí, Roberto. Roberto, es que yo polole de harto. Yo fui polole. Polola, fue polola. Pololo, sí, no, no, mucho. Pero cuando era ahí... Oye, lo escribió con cariño y con orgullo. No eficaz, así que grande, Sandrita. Dime qué apellido. Oye, Sandrita, manda el apellido, pero... Porque uno ya es mayor. ¿Cuántos pololos tuviste en la época universitaria? Universidad, ni una porque no estuve en la universidad. En el colegio, no. Tuve un par de pololos nomás en el liceo. Me puse más polola cuando salí de cuarto medio. Pero acá, en la Gabriela Mistral. Sí, pues ahí tuve como dos pololos nomás. En esa época. ¿Esto fue uno de los dos? No, es que me acuerdo, Roberto. ¡Ah, Roberto! ¿Se acordó? Era uno moreñito, ¿o no? Espérate, Roberto. Como que estaba buscando el lado de Roberto. Tiene un apellido raro. Tiene un apellido así como especial. Escríbeme su apellido, por favor. Vidal, por favor. Te brillaron los ojos, te brillaron los ojos. Te brillaron los ojos. Pero es que quizás no fue pololo. No, no, sí, parece que sí. Sí, sí. Ya, más manda el apellido. Ah, pero fuiste bien polola, para que no te acorde. Es que después de cuarto medio, me desordené un poquito. Calladita, tranquilita, la que dice. Sí. La calladita como mejor. Y ahí tuve como varios pololos. ¿Y uno se acuerda de todos los pololos y las pololas? Sí. ¿O no? ¿Tú no te acuerdas? ¿Tú te acuerdas? No, no, pregunto. ¿De todas las pololas y pololas? ¿Tú te acuerdas? Ah, pero ¿cuántas pololas tuviste? ¿Cuántas pololas? ¿Cuántas? Ay, me estoy acordando el nombre. ¿Tres? ¿Cuántas pololas? ¿Te acuerdas de todas? ¿Tú te acuerdas? Sí, tú también. Yo no me acuerdo de todas. Yo me acuerdo de todas. Sí, yo también. Pero este se te estaba olvidando. Este se me estaba olvidando porque seguro Roberto fue en tercero medio, segundo medio. ¿Cachai? Mándame, por favor, el apellido que creo que es el que yo creo. Ya, mándale. Mándale, mándale. Mándale, yo creo que es el que yo creo. Oye, y dice, buenos días, mi nombre es Carola. Mi amor platónico hasta el día de hoy es Luis Miguel. Ay, tenés que ir a contarle que una oportunidad llegó a un circo al pueblo donde yo vivía. Ahí estaba el doble de Luis Miguel, yo enamorada, fui a todas las funciones un día en la noche. Nos juntamos a conversar con él, él me regaló mi primer beso. Conformándose. Qué notable esta historia. Era un gordito. Por eso era el doble. Posteriormente, el circo se fue a otro pueblo cercano y con nuestras amigas emprendimos un viaje al otro pueblo con el permiso de nuestros padres. Teníamos que llegar a casa el mismo día, pero no hicimos caso y nos llevaron presas. ¿Qué? Al otro día, todos nuestros padres tuvieron que irnos a buscar a la comisaría anotada la historia. Mira, 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 por el doble. Imagínate. Al doble de Luis Miguel. Oye, igual, ¿no puedo con el leer original? Vamos, por el doble. Total. Claudita, tú también igual. Bueno, yo cuando puse mi academia, hace muchos años que ya no la tengo, en Seminario 8. ¿Te acuerdas, leíste, Seminario 8? Mi primera clase, mi primera clase, entran cuatro chiquillas, Crespa, igual a mí, mi amor. Pero eso, le mando saludos. Yo te iba a contar una infidencia. Ah, ya, dale, dale. Yo trabajé en un programa en el canal vecino de dobles y había un doble. Y había una fanática del artista, del artista de este doble. No me acuerdo cómo era el... Ah, no, Fonsi, Luis Fonsi. Luis Fonsi, Luis Fonsi, ya. Y la fanática de Luis Fonsi conoció al doble Luis Fonsi y se enamoró del doble Luis Fonsi. No. Es duro. Porque aparte es igual a Luis Fonsi. Como la historia que nos acaban de contar. Tal cual. Y aparte que le debe cantar igual. Y le levanta la orejita. Claro, y le canta despacito. Oye, tenemos otro más acá. Me llamo Alejandra y el 2012 conocí a Manuel. Él era mi primer amor. Yo iba en un curso menos y yo lo seguía. Ay, me... Me borraron un curso que estaba leyendo. Ah, ahí está, perdón. Yo me llamaba Alejandra y el 2012 conocí a Manuel, que era mi primer amor. Y yo iba en un curso menos y yo lo seguía todos los días en el recreo para hablar con él. Y así nos volvimos pololos y ahora estamos casados y tenemos dos hijos. Ay, qué lindo eso. Qué bonito. Después dice aquí otro mensaje más. Dice, el amor LGTB también es válido e inocente. Pero obvio. Yo pensé, obvio, que iba a morir de amor por Luis Miguel cuando cantaba Tú la misma de ayer. Pensé que mi corazón se paralizaba para todo... Ay, qué gran canción. De ayer. Qué lindo. Para todos los que callamos en silencio chentero. Tintin. Qué lindo. Cuántos callaron en silencio. Cuántos. Y en esa época era terrible. ¿Cómo no olvidaron en esa época el momento de los blues? ¿Te acuerdas que...? Obvio, que uno lo esperaba. Que lo esperaba en el colegio porque la fiesta en el colegio para que se vean los chicos duraban como hasta las dos y media una. Eran tres lentos. Y después de los tres lentos se acababa la vida. Si no besaba ya hijo, dice. Se ponían unos para allá y unos para acá. Y ahí veía a tu amor platónico, la chica que te gustaba. Y no, no hay acaso poder sacar a aislar de mente. No, los rebotaban. Y más que menos de flipas. Más que menos de flipas. Y durante tres horas y media llegaba a los lentos y te decía. ¿Paremos? Por eso voy al baño. Ese era el arranque. Ahí te arrancabas. Hasta ahí no me ha llegado. Tenemos también un llamado desde Talagante. ¿Alo? Lidia. ¿Cómo estás, Lidia? Hola. Bien, gracias. Muy bien. Buenos días, Lidia. Cuéntenos tu amor platónico o el amor que tiene, lo que quiera. Ajá. O sea, no es platónico porque en realidad yo a los 14 años me enamoré de mi esposo. Fue un amor a primera vista. Y él empezó a estudiar en Antofagasta. Así que nos veíamos a ratitos en, digamos, en las vacaciones invierno. Después llegaba de vuelta a las vacaciones de verano. Claro. Mira, ¿dónde se al año? Fue un año, fue un año. Terminamos. Tuvimos dos años que ni nos mirábamos. Y después volvimos y pololeamos dos años más, nos casamos, tenemos dos preciosos hijos, tengo dos preciosos nietos y llevamos 43 años de matrimonio. ¡Qué linda historia! Y por algo, y por algo terminaron esos dos años, porque crecieron. O lo llamo, cada uno por su lado. Claro, y maduraste ahí, y maduraste y cuando te encontraste con él, fue la maravilla. Tenía que vivir un poquito más y conocer lo que haces. Nunca lo olvidé. Nunca lo olvidé. ¡Qué linda! Gracias, Lidia. Besito grande. Cuídese. Oye, vamos a seguir cocinando y leyendo todos los mensajes. Cocinando. Coigo, vuelve. Llámenos también, por supuesto. Sigue. Yo voy a decir, dale tú, Agustín. Yo voy a leer dos mensajes, pero tú sigue nomás. Y seguimos con la receta. Vamos a ponchar la receta de nuevo. Francisco dice, mi amor platónico y me marcó para toda la vida fue Claudia Miranda. Mira. Esperaba el comercial de Cheldis Jeans. Y fue tanto el amor que de ahí nació mi obsesión por las crespas. Y una vez estuve al lado de ella en Iquique y no me di cuenta hasta que la presentaron. No. ¿Cómo se llama él? Francisco. Francisco, te mando un beso. Gracias. Oye, aquí Angélica dice, mi amor platónico era Pato Yáñez. Cuando recién comenzaba tenía un cuaderno repleto de recortes del... Oye, yo recortaba a Brasil. Qué típico. Patricio Nazario Yáñez era en ese tiempo... Patricio Nazario Yáñez Candia. Candia. Era arrasado. Sí, pues era el mino de la época. Era el mino de la época. Oye, Cecilia respondió Felipe. Cecilia. Cecilia. Dice, gracias. El saludo de Felipe me iluminó el día. ¡Ah! Gracias. Has sido tú. La verdad que Lidia también, ¿eh? Porque que te escriban algo así... Hermoso. Pero, ¿cómo no? Hermoso. Pero, por supuesto. Muchas gracias, Cecilia. Siempre es lindo partir así. Cecilia, cuéntanos más de ti. ¿Qué haces? ¿Qué haces? Exacto. Todo. Y Mariana, si estás por ahí... No quise preguntar yo porque habría sonado un poco extraño. Claro. A ver un poco patudo de mi parte, pero si lo pregunta la Mari... Obvio. Claro, aquí dedica el tiempo libre. Me lo preguntaste por WhatsApp. Te mandaba más antecedentes. Averigua, me va. Averigua, me va. Averigua, me va. Sí. No, de verdad. Oye, a un p... ¡Sanguchito de palca! ¡Ahí está Doña Mari! ¡Sí! ¡La molemos por acá! ¡Qué rico! Ahí está. ¡Vamos a la palca, Mari! Ahí está. Oye, las patas... Uno calla... Las patas, Doña Mari, son un gran mercado, ¿ah? No te creas, son... Mira, son libres. Repitamos la receta. Vamos con la receta entonces. ¿Cuál receta? ¡Roberto! ¡Manda la receta! Rollitos de canela. Vamos con los rollitos de canela. Que en el fondo es tan simple como esto. Por favor, si usted me ayuda con la receta. 400 gramos de harina sin polvo. Un sobre de levadura instantánea. 250 cc de leche. Vamos a la otra página. ¡Qué rico! Ahora va a la... Vamos, con la siguiente... Ahí está. 100 gramos de azúcar. Un huevo. Y media taza de mantequilla. Exacto. Y para el relleno... ¡Ah, perfecto! ...200 gramos de azúcar rubia. Un sobre de canela en polvo. Y esencia de vainilla, si usted lo prefiere para esta preparación. Y eso sería todo. Cosas que son muy fáciles de encontrar, no como el amor. En este caso, la alacena usted la abre y encuentra inmediatamente estos artículos para... El amor también. Tenemos a Ingrid de Hualpén. A ver si es que está con el amor de su vida. ¿O qué pasó? ¿Qué historia nos quieres contar, Ingrid? Buenos días. Hola, buenos días. Oh, qué alegría escucharlos. Igualmente. Hermoso, hermoso. Qué lindo que estén recordando todo esto. Es hermoso. Es hermoso. Yo, la verdad... Yo soy de acá de Hualpén. Y estudiaba en Concepción en el año 90. Primero medio. 14, 15 años. Y la verdad es que siempre iba ahí al Centro Concepción del Caracol, que le llamábamos. Y ahí se juntaban varios de diferentes liceos. ¡Ay, qué buena era esa, sí! Y nosotros nos juntábamos, íbamos con mis compañeras y justo había una disquera de Sony. Y siempre había un joven que se paraba ahí y nosotros nos mirábamos y con la mirada nos decíamos todo. Nos mirábamos, nos reíamos. Pero nunca supe su nombre y nunca, tampoco, o sea, nunca nos hablábamos. Solo nos mirábamos y nos reíamos. De repente nos hacíamos el ojo, de repente nos sonreíamos, nos tirábamos besitos. ¡Ay, todo! Pero nunca nos hablábamos. Y no se hablaba con Felipe, no atinaba nunca. Somos tímidos, Ingrid, somos tímidos, ¿qué le vamos a hacer? No, la lástima es que ni siquiera le supiste el nombre, eso es lo más... ¡Qué pena! Sí, pero ¿nunca más lo volviste a ver? No, nunca más. Bueno, sí, una vez en un supermercado, las brisas que se llamaban. Y ahí nos encontramos, nos volvimos a mirar, pero tampoco nos pudimos hablar. De ahí, lo más lindo que la disquera tocaba la canción de Miriam Hernández, una que dice... Si no me vuelvo a enamorar otra vez. Pero era súper linda, pero era una bien... que estaba en ese tiempo, sí, de... Que todos la escuchábamos porque era muy linda. Pero, ¿sabe qué fue? Lindo el recuerdo, lindo el recuerdo. Y donde ustedes hicieron este programa ahora, o eso, maravilloso. No es cierto, hoy nació natural, Ingrid, si estábamos conversando y una cosa lleva a la otra y al final. Así es, nosotros tenemos algún amor platónico. Pero fíjate que lo que ella dice también es, no hay que dejar de lado las radios. Recuerda que nosotros enviamos el mensaje por la radio a una persona que te gusta. Oye, le quiero enviar un saludo a mi amiga, tanto, tanto. Absolutamente. Y le dedico esta canción. Y había un programa radial en regiones que los amores se iban creando a través de esas. Que siguen existiendo, ¿ah? Lo que pasa es que las redes sociales te han ido ganando terreno. Sí, pero era más romántico. Claro, muy romántico. Oye, este es el locutor para... Dedicar una canción para Cecilia de Felipe Vidal. Ah, exacto. Oye, fue detalle, gracias Ingrid, porque tenemos precisamente... A Cecilia. Cecilia en línea. ¡Cecilia! Buenos días. Hola, hola. Hola, Cecilia, ¿cómo estás? Hola, bien, gracias. ¡Te puse colorado! ¡Te puse colorado! No, yo sabía que sí, soy colorado. ¡Te puse colorado! ¿Cómo estás, Cecilia? Muy bien, gracias. Oye, mi intención no es incomodar para nada. Pero no, amor. Imagínate, aquí están todos muy contentos porque... No, de verdad, mi intención no es incomodar para nada. Yo sé que él es súper bajo perfil y súper tímido, así que... Por favor, no quiero molestarlo. ¡Linda, Cecilia! Pero, por favor, no es ninguna molestia. Ni una molestia, mi amor, ni una. ¿Qué haces, Cecilia? Oye, pero esto es como Doña Florinda con el profesor... ¡Adelante, pase usted! ¡Adelante, pase usted! ¡Pregúntale! ¿Qué haces tú, Cecilia? Yo soy los andulines, ¿ah? Las vecinas andulines. Sí, ¿qué haces, Cecilia? Yo soy de profesión ingeniero comercial. ¡Mira! Bien. Sí. ¿Y niños, casadas, solteras, viudas, separadas? Sí, realmente casadas. Y tengo dos niños maravillosos. Una niñita más grande y un niño chico. ¡Ah, muy bien! Oye, Cecilia, y tú escribiste porque decías que Felipe es tu amor platónico. ¿Te quedaste trancada en la parte? Oye, ¿desde cuándo que es tu amor platónico? Bueno, desde la red me acuerdo, yo hace... ¿Cuánto tiempo, Felipe? ¿20 años otra vez en la red? En la red tuve 20 años, sí. Tuve el 95 hasta el 2015, sí. Sí, salía en el noticiario, en la red. ¿Y qué te gusta de él, Cecilia? Yo lo veía, lo encontraba bien guapo. Es que a mí, en realidad, aparte que es guapo, pero no solamente eso, sino que a mí me atrae profundamente la gente que es culta e inteligente. Bueno, Wiki Felipe. No, no, pero de verdad, de verdad, o sea, una persona que sea, un hombre que sea guapo y sea tonto, o sea, es que es perfecto. Es como... O cambio, pero de verdad, aparte de ser muy guapo, es muy inteligente y muy tonto, entonces es como guau. ¡Un churro inteligente! ¡Un churraso! ¡Es un churraso! ¡Gracias! Yo también lo escucho en El Conquistador. ¿Te escuchas en El Conquistador también? Ah, en la radio, sí. En la radio El Conquistador también lo escucho. Ah, qué bueno que me escuches también. Debería haber la oportunidad de un café, yo creo, a lo mejor. Debería haber la oportunidad de un café. Es que él se quiera casado. No, pero, pero, por falta, porque está adulta. Es que él se va a incomodar, se va a cobrar. No, se va a incomodar, para nada. Oye, Cecilia, te invitamos, te invito yo, de todas maneras al buenos días a todos, si quieres venir esta semana. ¡Te preparamos el desayuno! Esa es la detención aquí con nosotros y cocinar con Agustín, estás invitada. Oye, yo cocino súper bien, ¿eh? Ah, y va, y va y lo mejor, dile. Pero, ni hablar. Y va y lo mejor. Oye, también, eso es una de las cosas que me encantó de mi marido también, que él, aparte de ser muy guapo, mi marido es muy inteligente también. Ah, arreglala para que no se ponga... ¡No, súmale! ¡Súmale un poquito más! Cecilia, te mando un beso. No, eso es por si le puse alguna parentela. Eso. Oye, y con ese besito de Felipe que te manda, te despedimos y te agradecemos llamarnos. Oye, me encanta, Mari, que hables de Catemo, porque yo fui de por allá cerca también, de la quinta región, de por allá de Yayaya y la Calera y Quillota por allá. Así que me encanta que siempre hablas de Catemo. Buena, excelente, Ceci. Besito gigante, cuídate mucho y gracias por llamarnos. Gracias, Cecilia. Oye, qué lindo, qué lindo. Lindo momento, lindo momento, lindo momento, lindo momento porque es romántico, es como una cosa que uno se le pare los pelitos, el recordar de cuando uno tenía 13, 14, 15 años, ese amor de verano. Ese amor de verano, pero ¿sabes qué? A mí me pasa hoy día que ya estamos empapados de lindos momentos, como que estamos en la tecla nostálgica de bonitos momentos.